A ti A ti te canto en este día tan especial Yo quiero agradecerte a ti por ser mi papá Mi ejemplo de vida, mi maestro, mi guía Simplemente un ser excepcional Tú eres mi mayor bendición A quien yo le dedico esta canción A ti por siempre ser tan fuerte Buen padre y muy inteligente Gracias por ser mi papá Por darnos todo el amor que hay en tu corazón Dar a mi padre la felicidad incomparable En su repoño se resume así su amor Gracias por ser mi papá Hoy tus hijos estamos orgullosos de tenerte a ti Mi madre da su amor y te hace mucho muy feliz Momentos bonitos que recuerdes y te hagan sonreír Agradecerte siempre por estar ahí Esfuerzo, esfuerzo, sacrificio tú hiciste por mí Tú siempre mi mejor amigo Siempre a Dios yo por ti Siempre a Dios yo por ti le pido Gracias por ser mi papá Gracias por ser mi papá Gracias por ver そocia Uy reports de estruidad Tú Gracias.